Diré tu nombre y pensaré en todo lo que vivimos La magia que sentimos tú y yo pasará el tiempo Lo miraremos desde un futuro oído Dime por dónde vino y hacia dónde fue Dime cómo fue, cómo fue que perdimos el juego del destino Fuimos amantes, fuimos amigos Nos vimos y nos descubrimos Fuimos la libertad en lo prohibido Ahora comprendo que nada está perdido Amor fuiste mi amante, ahora mi amigo Hemos cambiado pues nos cambió el camino Yo te bendigo Y me despido Vuelve al pasado Y a lo que hicimos Y a las canciones Y a las noches contigo Y a las noches contigo Como algo hermoso Pero dañino Amor yo no te olvido Solo no te lo digo Fuimos amantes, fuimos amigos Nos vimos y nos descubrimos Fuimos la libertad en lo prohibido Ahora comprendo que nada está perdido Amor fuiste mi amante Amor fuiste mi amante Ahora mi amigo Hemos cambiado Pues nos cambió el camino Tan crudo y tan real Lo que tuvimos Como el dolor que se siente Al despedirnos hoy Amor fuiste mi amante 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 Gracias por ver el video